¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este video va a tratar de 5 cosas que nos han pasado y que definitivamente todos odiamos. Espero les guste el video, den like, compartan y se suscriban. Bueno, una de las primeras cosas que a todos nos han pasado y que de verdad odiamos es cuando una persona empieza a comer y se escucha, o sea, que mastiquen así como con la boca abierta. Exactamente, con la boca abierta. ¿Puedes dejar de hacer eso? Es muy castroso. ¿Qué? El que mastiques con la boca abierta y escuchen. Ah, ok, ok. Realmente está afuera y es muy castrante. Esa es una de las primeras cosas que la mayoría de la gente odia y que no disfruta y que no se estresa. ¡Que te caes! La segunda cosa que a todos nos ha pasado y que de verdad odiamos, la segunda. Bueno, me ha contado el primo de un amigo que cuando van al baño y se están limpiando, que pues el papel puede ser muy delgado y al momento de limpiarse, se rompa el papel y queda el dedo todo embarrado. Todo embarrado. ¡Dios! 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 ¡Vamos a morir! ¡No mames! La tercera cosa que nos ha pasado y que totalmente odiamos es cuando te pegas en el dedo chiquito del pie La tercera cosa que nos ha pasado y que totalmente odiamos es cuando te pegas en el dedo chiquito del pie Papel de baño justamente cuando estás haciendo popis Y por último la número 5 que es de las cosas que a todos nos han pasado 5, 5, quito 2, nada Ahí son 6 Y a todos nos ha pasado ir al refri Ir al refri y encontrar el cartón de la leche con un chorrito Eso es lo que más me caga O sea vas con sed, quieres tu pan Y vas, lo sirves y nada más sale un pinche chorrito Favor ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos espero que les haya gustado Le den like y se suscriban Y nos vemos en el próximo video No, no, no Se van a matar 5 cosas Que nos ha pasado que definitivamente nos caga la madre javier Otro 5 Sí 5 más Con este tonto Descundido Esepacio Descundido 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 Y 집o Descundido O Descundido Descundido En doble